Pobladores de la ciudad de Riberalta en el Benis rompieron la cuarentena por algunos minutos y protagonizaron una espontánea marcha de protesta, exigiendo al gobierno se les pueda entregar la canasta familiar. Aseguran que los alimentos de primera necesidad se les acaba. El mismo malestar ocurre en otras poblaciones del país, donde se empieza a sentir la escasez de alimentos en la segunda semana de cuarentena en Bolivia.